Las nueve de la noche Raquel sale de fiesta con Cristina y los colegas de la escuela Las once de la noche Raquel sube en un coche, se dirigen todos a la discoteca Las dos de la mañana Raquel ya está cansada, se escabulle por detrás sin decir nada Se escabulle por detrás sin decir nada ¿Dónde está Raquel? ¿Dónde está Raquel? ¿Dónde está? La buscan desde ayer, desde la última vez que la vieron bailar ¿Dónde está Raquel? ¿Dónde está Raquel? ¿Dónde está? La ha visto en un cartel pegado en la pared del barrio de la Martí Un desaparecido ayer Las nueve de la noche Cristina y Raquel discuten por un chico que les lleva de cabeza Las once de la noche Miguel es plena coche, Cristina no quiere subir con ella Las dos de la mañana se ha formado una tangana, Cristina y Miguel se van sin decir nada Cristina y Miguel se van sin decir nada ¿Dónde está Raquel? ¿Dónde está Raquel? ¿Dónde está? La buscan desde ayer, desde la última vez que la vieron bailar ¿Dónde está Raquel? ¿Dónde está Raquel? ¿Dónde está? La ha visto en un cartel pegado en la pared del barrio de la Bafies Desaparecí de ayer Ha pasado una semana de Raquel nada de nada Esperando que alguien haga una llamada Todo el barrio se ha volcado, todo el mundo está buscando Cristina y Miguel dicen no saber nada Cristina y Miguel dicen no saber nada ¿Dónde está Raquel? ¿Dónde está Raquel? ¿Dónde está? La buscan desde ayer, desde la última vez que la vieron bailar ¿Dónde está Raquel? ¿Dónde está Raquel? ¿Dónde está? La ha visto en un cartel pegado en la pared del barrio de la Bafies Desaparecí de ayer Desaparecí de ayer